¡Suscríbete al canal! ¡Bgen! 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 La que me ha ido con el niño, la que me toma En cuenta que a ver, a ver, a ver, a ver A ti me ha ido con la muerte ni la quema A ti me ha ido con la muerte, a ti me ha ido con la muerte E.G. Precaso, GARBA 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!